En esta parte de la clase ya vamos a empezar a explicar lo que son los sonidos de la A o de las vocales o de las diferentes letras del alfabeto Los vamos a ver por ejemplo aquí con la A Los sonidos de la A Por ejemplo, cuando la A va pegada a la L, la mayoría de las veces la A suena como una O Como en col, tol, mol, wol, olson Col, tol, mol, wol, olson Hay que repetirla varias veces Y cuando tiene combinación con la D, con la Y, con la N y la I Ellas tienen el sonido de la E Ya no digo, aquí digo set, head, bed, say, play, que este es muy famoso También podemos decir day Train, main, train, brain, saint El sonido de la E Cuando tiene pegada la D O sea, la A se vuelve con el sonido de la E Set, head, bed, say, play, train, main, train, brain, saint O el sonido de una A como si fuera la A de nosotros Con estas combinaciones Rap, lap, clap, art, car Rap, lap, clap, art, car El sonido de la A con la W es una como una O Aquí también tenemos algo particular Ver el sonido como para nosotros Como si fuera como de una U Hay que ir leyendo de una forma natural Como si fuera español Y lo vamos a ir perfeccionando a medida Que vamos aprendiendo Ok, ahora vamos a ver el sonido de la E De diferentes formas Ya habíamos explicado que la E al final no sonaba en inglés Cuando explicamos el alfabeto lo dijimos Como en este caso, night, line, price, ape Entonces, aquí podemos ver que la E no suena al final Pero hay excepciones O diría yo que unos sonidos como característicos Donde, por ejemplo, la terminación let Casi en un 99% se vuelve all Tenemos aquí Apple, people, google, table Pero vemos que la E está acompañada de la L Apple, people, google, table Aquí la E cuando termina en una T La E suena como en español Pet, met, let, set Pet, met, let, set O como habíamos dicho cuando explicamos La M, la N, la L, la S Que sonaba como en español Aquí empieza Enter, empire, encounter, excite Enter, empire, encounter, excite La vemos allí como si fuera una E nuestra En nuestro lenguaje español La vocal E También la vemos en combinación con otra E Que en casi, o en un 100% Esa doble E se pronuncia como una I Si, fit, meet, greet Si, fit, meet, greet Como abeja, B Ahora, la combinación de la A E y la A aquí Suenan como una I Como en Ti, meet, it Y ponemos esta teacher Que la conocemos tanto Pero ya sabemos que es esta combinación Estas dos suenan como si fuera una I Ti, meet, it Teacher También suena como la E como una I Como si estuviéramos leyéndola En el alfabeto Cuando tiene la W Matthew Dew New Y news Matthew Dew New Y news La idea es que los estudiantes Comparen Diferencien iguales Y vayan viendo los sonidos de la E De otra manera Este libro O este sistema es más que todo Un estímulo para que vamos aprendiendo A comparar, diferenciar, igualar Con nuestro lenguaje Y con cosas que son características Ahora vamos a ver el sonido de la I De diferentes formas Pero la I también suena como la I en español Sabemos que se dice I en inglés Pero en este caso Al empezar Se puede leer también como una I En español Invitation Inside Investigation Inner Invitation Inside Investigation Inner También cuando va con la P Como una I Ship Tip Leap Skip Ship Tip Leap Skip Con la W L Il Fill Drill Kill Il Fill Drill Kill Cuando tiene esta terminación Habíamos dicho que cuando terminaba En S Se quitaba la E Y se leía como Como I En este caso es una excepción Por esta terminación Leave Give Native Active Leave Give Native Active Pero también hay una excepción Dentro de esta excepción Que es el número 5 Que se dice 5 Y se escribe FIBE Vamos con Esta terminación Con la H N Con esta mezcla Think Thinner Think 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 Thinner Think Think Con estas otras terminaciones Think Ink Ring King Think Ink Ring King Aquí suena como una E Cuando esta pegada a la R Ser Girl Scared Shirt Ser Girl Scared Shirt Cuando tiene estas terminaciones La I suena también como I Miren Kind Mind Fine Sign Aquí con la terminación N Pues como ya lo habíamos dicho antes Para mostrar de nuevo Un recordero es Se le cancela Y se dice Knife Bike Dime Invite Knife Bike Dime Invite Veamos entonces El sonido de la O Ya habíamos hablado que al final se le quitaba la E Volvamos a recordarlo Y la O suena como O Como en el alfabeto Scope Rose Nose Spoke Scope Rose Nose Spoke Cuando tiene estas mezclitas de la OLD Suena también como O Oul Coal Soul Toal Cuando tiene la O está pegada a la T suena como una A Hat Pat Slat Gat Hat Pat Slat Gat Cuando está pegada a la T también suena como una A Cap Stop Shop Drop Cap Stop Shop Drop Y cuando está en combinación con la W También suena como una A Clown Town Down Brown Clown Town Down Brown Cuando está en combinación con la U También muchas veces suena como una A Sound Mouse Out Out Mouth Sound Mouse Out Mouth Puede sonar como la O de nosotros al empezar o también en combinación. Miremos como en Orange, Orquestra, Operation, Octopus. Orange, Orquestra, Operation, Octopus. O como una O de nosotros también, Foro, Toy, Boy, Enjoy. Foro, Toy, Boy, Enjoy. En este caso de la A, de la W como una U, le damos aquí en Cool, Tool, Good, Moon. Cool, Tool, Good, Moon. Y hay cuatro excepciones que son Floor, Door, Blood y Flat. Aquí suena como si fuera una A, Blood, Flat. Floor, Door, Blood, Flat. También suena como la O como la que habíamos mencionado aquí en Sort, Store, More, Poll. O Moll, Hole, Roll. Sort, Store, More, Poll. Moll, Hole, Roll. Recuerden lo que siempre estamos diciendo ahorita. Que hay que estarlo comparando, diferenciando, igualando. ¿Ok? Porque hay muchos más soniditos que tienen por ahí. Como por ejemplo la O suena como una A en Women. Bien, así cositas, así que ustedes vayan percatándose que sean diferentes y las pueden ir utilizando. ¿Ok? Ahora vamos a mirar el sonido de la U para nosotros. La U suena como habíamos explicado antes, que al terminar la E al final, la U suena como en el alfabeto U. Como en Cure, también es muy popular en Manicure y Pedicure. Cure, Mute, Pure, Aptitude. De nuevo, Cure, Mute, Pure, Aptitude. Estas claves las estábamos dando con la A, la E, la I, la O y la U. Allí creo que se nos pasó esta, pero volvemos a recordarles. Entonces, final E termina en E, se cancela la E y la U suena como en el alfabeto. Cure, Mute, Pure, Aptitude. Aquí puede empezar, empezando una palabra, puedes empezar como, si fuera también, leyéndola como en el alfabeto, como U. University, Unique, Universe, United. University, Unique, Universe, United. O como una A, como en Uncle, Understand, Use and None. Uncle, Understand, Use and None. O con esta combinación de la U, la S y la T. Must, Trust, 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 Customs. Must, Trust, 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 Trust. O con otras combinaciones como la S o la M. Plus, Buzz, Plan, Dam. O como U aquí. En Future, Culture, Nature, Picture. Picture, perdón, aquí, Picture. ¿Cómo una U? Future, Culture, Nature, Picture. Ok.